¡Muy buenas chicas! Bueno, por fin, después de dos o tres semanitas que os he tenido abandonadas, vuelvo de nuevo y además vuelvo con un vídeo bastante fuerte, interesante, y es que hoy os traigo un look navideño. Ya sabemos que, bueno, ya ha pasado el puente de la Inmaculada, de la Constitución, y ya tenemos la Navidad aquí. Así que, bueno, supongo que como es una de las épocas del año en las que más nos preocupamos por ver qué maquillaje vamos a llevar a la fiesta de Nochevieja o de Nochebuena para salir con los amigos, pues hoy os traigo un look totalmente festivo. Es un look en el que he usado un tono dorado con destellos, con brillitos, y también con un toque negro, porque ya sabemos que la mayoría de nosotras, por mucho que busquemos, al fin y al cabo, el 90% de las veces terminamos vestidas de negro. Así que, bueno, como buscaba un look que pudiera servir a muchas de vosotras, aquí os dejo con este look, este maquillaje. Espero que os sea muy útil y ya sabéis, si os gusta, suscribiros al canal y deditos arriba. Quedaros a verlo. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que sobre todo os sea útil y ya sabéis, podéis suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo, deditos arriba y ya sabéis, me podéis seguir a través de Twitter, Instagram y Facebook. Un besote gigante para todas, que paséis muy felices fiestas y hasta pronto. ¡Chao!